Tu mañana, by Cachicha. A veces, y sobre todo ahora en esta nueva metodología del COVID, que nosotros venimos generalmente un día sí y otro no, cuando uno viene una vez a la semana, además de la parte que hacemos en virtual, me gustaría tomar el tema para hacer cosas mucho más gratificantes y que ayuden más a la sociedad dominicana. Pero tengo que referirme a esto porque me atañe directamente. Miren, en esta semana, el ministro administrativo de la presidencia, el licenciado José Ignacio Paliza, toca el tema de la infraestructura del Palacio Nacional, refiriéndose al tema baños y oficinas. Inclusive, dijo Salones. Y digo que me atañe directamente porque hasta hace algunos días yo fui el director de ingeniería del Palacio Nacional y era la persona que estaba al frente de eso. Y qué lamentable, porque a veces yo no sé si al ministro en este momento, dentro de su buena voluntad... Atención, Isaac, esto es una primicia. El director de ingeniería del Palacio Nacional, del gobierno saliente, le está respondiendo a José Ignacio Paliza por lo que ha dicho de los baños, de que el palacio quedó arrumbado. Esto es una primicia de tu mañana. Adelante. Entonces, me descuentan ese tiempo. No sé si lo tomaron dentro de su buena voluntad, pero hay cosas que hay que aclararle, ministro. Miren lo primero. De los baños del Palacio Nacional, y miren, que le estoy respondiendo a un ministro sobre un tema que a mí no me gustaría debatir. De 10 baños de utilización común que tiene el Palacio Nacional, 7 han sido remodelados, de remodelación reciente, inclusive antes de mi gestión. Y 3 baños están pendientes de remodelación. Pero, nosotros le dejamos, y esto es bueno que se sepa, un listado de proyectos que por pedimentos de todo el gobierno y por el tema del COVID no pudieron ser ejecutados. Porque, como usted sabe, todos los dineros entrantes a las arcas públicas fueron derivados hacia el tema del COVID. Pero encima de esto, ministro, de estos proyectos que fueron dejados, especificados, presupuestados y diseñados por nosotros para esto, y que estaban para realizarse este año, pero, y ahí vuelvo y digo, como todo el dinero fue derivado hacia el tema del COVID, y no se pudieron hacer. Y yo quería decirle un poquito de cómo funciona este tema para que se empape un poquito de algunas cosas que fueron, que fueron, y cómo se hacen, ministro. Miren, esos proyectos que nosotros le dejamos identificados, entre los cuales está la remodelación de los 3 baños faltantes. Porque todos los salones a lo que usted se refiere fueron remodelados, están en excelentes condiciones, y están en tan buenas condiciones que les voy a enseñar fotos, y su presidente ha ido de uno en uno haciendo actividades. Si quizás estuvieran en mala forma, hubiera utilizado solo uno. Pero miren, esos proyectos que fueron levantados, no por la Dirección de Ingeniería, sino por el público, por los encargados y demás, van a un presupuesto institucional y se comenzaron a trabajar desde el año pasado. Después que van a ese presupuesto institucional, que es aprobado del Ministerio, entonces se validan todos esos proyectos. Como justamente el COVID cae en el primer trimestre, y como usted sabe que las compras son de carácter trimestral en el Estado, no se compra todos los días. Entonces, esos proyectos, y vuelvo y digo, de esas remodelaciones no pudieron estar y no pudieron ser hechas en ese momento. Quiero mostrarles algunas fotos para que Procurso me ayude, y ver algunas de las infraestructuras sobre todo. Miren, este titular es de julio, y los mismos periodistas a los que el ministro administrativo le da las declaraciones, expresan sobre el buen Estado que está en el Palacio Nacional a la hora de entrega. Los periodistas a los que el ministro administrativo le está dando la declaración, le están diciendo en un titular en julio, el buen Estado en que se entregará el Palacio Nacional, y resaltando cosas que se han hecho. Esos son los periodistas de la fuente, que son los que viven prácticamente en Palacio, porque están todos los días ahí. Y ellos escribieron ese titular en Diario Libre, lo pueden buscar. Eso es lo primero. No lo dijo Elías Cornelo, es el director y es un interesado. Lo dicen los periodistas. ¿Me pueden mostrar la segunda foto después de eso? Miren, se está cayendo. Miren esa foto, como se está cayendo el Palacio Nacional. Eso fue reciente, esa es la toma de posesión de Luis, la designación de los primeros funcionarios. Ahí está el ministro Paliza. Ese es el salón embajador. Quiero ir salón por salón, porque también el ministro se refiere a los salones. Pásenme la próxima foto. Mira, se está cayendo el Palacio Nacional. Ese es el salón Cariátides, donde Luis recibió a sus invitados en la toma de posesión. Piso nuevo, unidad de aires nuevo, luces nuevas, pintado totalmente y entregado. Eso es el 16 de agosto de este año. Así se montó para la toma de posesión de Luis Abinader. Miren cómo se está cayendo el Palacio Nacional, ministro Paliza. Pásenme la próxima foto. Si el Palacio Nacional se está cayendo y el ministro hace referencia al área del presidente, ese es el área del presidente de las reuniones. En un Palacio Nacional que se está cayendo, usted va a recibir al hombre más poderoso de la política internacional norteamericana. Mira dónde está Mike Pompeo, sentado con el presidente Abinader, el mismo día de la toma de posesión. Ese es el palacio que se está cayendo. Seguimos con la foto. Miren los baños de los que habla el ministro. Este es uno de los baños. Ese es el baño más utilizado porque lo utiliza la escolta del presidente de la República. Mira el estado donde está recién remodelado. Pásenme la próxima foto, por favor. Ese es el comedor donde comen los empleados de Palacio. El salón Caoba, uno de los salones que más limpieza y más ayuda necesita porque se trabaja con temas de comida. Mira cómo está la fecha de hoy. Ese salón recién pintado, con mesas nuevas, vidrio, con sonido nuevo, con todo. Ese es el salón. Tengo otra foto por ahí, José. Ok. Entonces, fíjense. La serie de utilización, le hablé del tema de los baños, la serie de utilización del Palacio Nacional, los salones, salón embajador, que lo vieron en foto. Salón cariátide con piso nuevo, lo vieron en foto. Salón caoba de comida, lo vieron en foto. Salón verde, que el presidente ha utilizado para varias actividades ya. si está en tan mal estado, ministro Paliza, como el presidente utiliza salón en salón en salón, no debería utilizar los que están dañados, sin embargo, lo han utilizado todos. y mira, ministro, yo no soy quien para trazarle su agenda. Yo no soy quien para trazarle su agenda. A mí me da pena, soy un sencillo exdirector de ingeniería del Palacio Nacional, a mí me da pena tener que coger este espacio para hablar de baños y de salones. cuando usted es el ministro administrativo de la presidencia y hay un sinnúmero de temas de los que usted debería estar preocupado y usted está hablando de baños en Televisión Nacional, usted debería estar preocupado de por qué, aún con 100 mil millones de pesos que se le dejó para los programas, los pagos están retrasados de las ayudas sociales. Usted debería estar preocupado, ministro, de que el director de compra y contrataciones le está diciendo que usted no puede contratar a PNUD de que se lo dijo a un abogado que ha sido parte, como fue Emanuel Esqueda Guerrero aquí, que no se puede hacer mientras usted lo está viniendo como bombos y platillos. ¿Usted estaría preocupado de que hay más de 30 instituciones hoy paralizadas porque los decretos que destituyen a esas personas o que trae el nuevo titular no han salido, ministro Paliza? Usted debería estar preocupado, ministro, de la incongruencia que ha tenido el gobierno. Ha tenido incongruencia en salud porque pusieron a Luis a decir que pueden hacer 7 mil pruebas diarias. Sin embargo, después la viceministra de Salud Colectiva le dijo que no había forma de que hicieran 7 mil pruebas diarias. La incongruencia del Ministerio de Educación y la incongruencia hasta de obras públicas. Ayer tenían obras públicas una actividad en Palacio Nacional por los 100 días, el esquema de los 100 días, y tuvo que ser suspendida, como también en su momento fue suspendida la de salud, como también fue suspendida la de educación. Entonces, con un país en un tema sanitario como estamos viviendo el mundo, nosotros tenemos al ministro administrativo de la presidencia que primero no ha visto lo que se le dejó porque esos problemas a los que él está haciendo referencia que no están en la situación que él dice porque ustedes vieron las fotos, pero los que son problemas fueron identificados y dejados como documentación que no se pudieron licitar por un tema de compras, por el tema del COVID. Entonces, ministro, yo creo, no soy quien para tratarle su agenda, para trazarle pauta, que usted debería estar preocupado de por qué el ministerio administrativo de la presidencia, que don Perso estuvo aquí hablando de eso, digo, aquí no, sino de manera digital, virtual, habla del tema de la unificación de la publicidad estatal en la sombrilla del MAPRE, incluyendo el presupuesto de DICOM que vuelve a MAPRE. Entonces, no soy quien para tratar, para trazarle agenda, ministro, pero yo sí creo que temas vitales que dependen de usted como ministro administrativo y que son mucho más importantes, sí merecen que usted se esté expresando. Ya no estamos en campaña, ministro, ya ustedes ganaron las elecciones, les toca gobernar para resolver problemas. Muchas gracias. Bueno, ¡Fuego! Dijo Clinton. El hombre le respondió a paliza. No, bro, lo de cachicha es serio, profesor. Ah, pero es que... Porque tú obtener la reacción hoy, ya, de quien era el titular del tema del mantenimiento del palacio, respondiéndole a paliza, bueno, es un palo de cachicha, profesor. Tu mañana. Bye, cachicha. VálmUM. Por favor,